Vamos a contarles ahora que la posibilidad de que los delitos de tránsito se juzguen en ausencia se debate en el país. Esto para evitar que más conductores se fuguen luego de ocasionar un accidente. La fuga de choferes luego de cometer accidentes de tránsito preocupan a las autoridades. Esto sucede porque los procesos se paran y no se puede juzgar a los responsables en ausencia. Para evitar esto, el Consejo de la Judicatura ya plantea reformas al Código Integral Penal. La costumbre y responsabilidad de quien comete un delito de tránsito se da la fuga. Y esa es una causa por la cual se detiene el proceso penal porque no hay juzgamiento en ausencia. Entonces podría reformarse la ley para que también en estos temas que son del día a día, el responsable que produce un delito y se fuga, igualmente el proceso penal no se detenga. Las estadísticas del gobierno señalan que durante el 2016 a diario 26 conductores se fugaron a escala nacional. Es decir, más de 8.325 choferes escaparon luego del accidente. Para organismos que investigan estos hechos, esto origina otros problemas. Lastimosamente los deudos quedan prácticamente en la orfandad, no solo de su familiar, sino en la orfandad jurídica, en la orfandad de crear justicia. Y justamente nosotros, en base a ese sentimiento que pasa todos los días en las carreteras del país, es que estamos planteando esta reforma legal. De allí que el gobierno dispuso la creación de un ente para la atención de los familiares de víctimas por siniestros de tránsito. Al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, que cree en el ministerio una oficina especializada de atención a las víctimas. Entiendo que será atención legal, psicológica, social, lo que requieran para poder ayudar con algo a este aspecto tan terrible de la condición humana. Pero también hay otras propuestas de reformas. Una de esas fue la planteada en febrero por el expresidente Rafael Correa, quien pedía un año de cárcel para los conductores que escapen de los accidentes cuando existan muertes. Pero ese planteamiento no avanzó. Entonces creo que esas no son las medidas. El trabajar en sancionar de esa manera o catalogarlos de esa manera no creo que sea la solución. La solución es tener una justicia efectiva y cuando se marquen precedentes, entonces ahí sí las personas van a empezar a tomar conciencia. Estas propuestas serán analizadas en el denominado Pacto Nacional por la Seguridad Vial en el que participan familiares de las víctimas de accidentes. De hecho, esta semana se reunirán para analizar los cambios. Con un trabajo periodístico de Fernando...